Y bien fuerte que se escuche las palmas arriba, va las palmas, va las palmas, un, dos, tres, sí Música Y ya estamos aquí, con la copia de A tu pasión, la herida Clima y la herida Música Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar, estás contándole a la gente, cuánto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti, quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando, para estar llorando así, quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Música Vuelve, vuelve mi amor Música Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar, estás contándole a la gente, cuánto yo sufro por ti, el amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando, para estar llorando así, quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Música Dios mío que estoy pagando, para estar llorando así, quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Música Somos Lucs Tony Montana S.O.L.O.S. Escucha El poder de esa cumbia Como Lerita Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sofro de traiciones, mentira y falsedad Por el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsidad Yo si sufrí, por su temor sin imaginar Cuanto iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Y hasta perdí el aliento por ti Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no debo mirar atrás Porque la vida no se debe transformar Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sofro de traiciones, mentira y falsedad Por el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsidad Yo si sufrí, por su temor sin imaginar Cuando iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Y hasta perdí el aliento por ti Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué? Leiva Yo si sufrí, por su temor sin imaginar Cuanto iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Y hasta perdí el aliento por ti Yo si sufrí, dolor de corazón Yo si sentí, dolor de corazón Que me amabas Para quien te crea Agrupación Llega Por burlarte de mi corazón Has quedado triste y solo Aunque pensabas que ibas a encontrar Un amor igual al que te di ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? Un amor igual al que te di No hallarás, no encontrarás A esa mujer que te amó No volverás, no juzgarás Más con mis sentimientos Tarde te darás cuenta Del amor que perdiste Y yo te juro Que jamás encontrarás paz en tu corazón Por burlarte de mi corazón Has quedado triste y solo ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? Un amor igual al que te di ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? Un amor igual al que te di No hallarás, no encontrarás A esa mujer que te amó No volverás, no te encantarás Más con mis sentimientos Siempre activo récord Más con mis sentimientos Más con mis sentimientos Más con mis sentimientos Por burlarte de mi corazón Has quedado triste y solo ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? Un amor igual al que te di ¿En qué pensabas que ibas a encontrar? Un amor igual al que te di No hallarás, no encontrarás A esa mujer que te amó No volverás, no encontrarás Más con mis sentimientos 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 Más con mis sentimientos